Buenas, buenas, buenas. ¿Qué les traigo hoy? Traigo lo siguiente, ¿sí? Esto empieza mañana, pero en fin. Estamos ante el acontecimiento de Ann Liebre, ¿sí? El acontecimiento desde el 19 al 26 de abril. El acontecimiento cuenta con lo siguiente. Cuatro barcos de acontecimiento, de los cuales son tres normales y un almirante. Cofres especiales. Cuatro misiones de acontecimiento, las cuales son diarias. Mercado negro del acontecimiento. Un nuevo diseño y una mascota nueva, ¿sí? La sirenita y el conejo de mar, respectivamente. ¿Qué fechas y horarios son relevantes en este acontecimiento? El mismo comienza a las doce del mediodía del 19 de abril. O sea, mañana, si estás ahora en un rato, básicamente. Y finaliza a la misma hora del 26 de abril. El mercado negro finalizará o cerrará a las doce del mediodía del 26 de abril. Así que, sencillamente sacaba el evento, sacaba el mercado negro. Siempre con la hora local del servidor. ¿Cómo funciona el acontecimiento a grandes rasgos? Durante el acontecimiento de Ann Liebre, podremos dar caza a los barcos del acontecimiento. De los cuales encontraremos el carguero de su majestad, sospechoso. El convoy de su majestad y la fragata de la compañía. En los mapas 5 a 35. Julian Cormac aparecerá tras haber hundido una cantidad determinada de barcos del acontecimiento. Al carguero de su majestad, sospechoso, se le puede disparar con munición de todo tipo. Espero que esto incluya munición de oro. Mientras que al convoy de su majestad y la fragata de la compañía, se le puede disparar únicamente con munición elite. ¿Qué munición causará daño adicional a los barcos del acontecimiento? Las balas rompecorazones infligirán mucho más daño a todos los NPC del acontecimiento. ¿Qué recompensas se pueden obtener de los barcos del acontecimiento? El carguero de su majestad sospechoso, en función del daño que le infligamos, conseguirá unos puntos de experiencia, almas malditas y balas rompecorazones. El jugador que aporte al carguero de su majestad sospechoso, recibirá una caja de té sospechosa, objeto para las misiones. El convoy de su majestad, en función del daño que le infligamos, conseguiremos puntos de experiencia, cristales, almas malditas y tendremos una pequeña posibilidad de conseguir perlas. Y la fragata de la compañía, en función del daño que le infligamos, conseguiremos puntos de experiencia, cristales o almas radiantes. Y a William Cormac, recordemos que este sale bajo cierta cantidad de NPCs que hayamos hundido. En función del daño ocasionado, conseguiremos puntos de experiencia, perlas, coronas, siempre y cuando le hayamos realizado un mínimo de 3% del daño. O sea, hayamos hecho daños por 3% de la vida del NPC. El jugador que le cause más daño, recibirá una bolsa de joyas real, o una imperial, y una de las joyas de mascotas del perrero, o una de las joyas del señor de las bestias. ¿Habrá misiones durante el acontecimiento? Sí, puedes aceptar misiones si vas a hablar con el liebre, en cualquiera de los puertos seguros. Hay 4 misiones diarias. Las misiones se reinician a las 12 horas de hora local del servidor. ¿Qué nuevos diseños y mascotas puedo comprar? El nuevo diseño del barco en la sirenita cuenta con las siguientes joyas. Aquí tenemos una imagen. Y las joyas las encontramos acá, 23% de daños críticos, 22% de bono de abordaje, 115.000 puntos de vida voodoo, y 14.5% de la probabilidad de vación. Y la nueva mascota, Conejo de mar, cuenta con las siguientes joyas. Me estoy aguantando la risa porque parece otra cosa esto. Parece lo que hace mi perro después de unos meses en el jardín, ¿no? Pero en fin, no viene el caso. Está el micrófono abajo, ¿no? Sí. Y cuenta con 47.500 puntos de vida voodoo, y 10% de probabilidad de impacto crítico. Y después hay una clasificación, la cual no pienso leer porque la verdad que... Bueno, sí. El primer puesto, 20 cañones de tormentas de fuego nivel 3 y un pergamino Géminis. El segundo al quinto puesto, 15 tormentas de fuego nivel 3 y un pergamino Aries. Del sexto al décimo puesto, 10 tormentas de fuego nivel 3 y un Tauro. Del onceavo al quinto a décimo lugar, 5 tormentas de fuego nivel 3 y un Tauro. Y del puesto 51 al 100, un Acuario. Lo que nunca voy a entender es por qué del puesto 51 al 100 ponen un Acuario, y del once al 50 un Tauro. Siendo que el Acuario, creo recordar que daba 120.000 perlas, mientras el Tauro da 50.000. Si mal no recuerdo. Está bien, igual los tormentas de fuego por ahí compensan y te ponen medianamente junto. Igual. No sé. Planteos que me hago yo en el momento de encontrarme con estas cosas. Y después hay puestos aleatorios, ¿sí? Un Tauro, un Aries, un Géminis, tres tormentas de fuego nivel 3 y, si tenés suerte, tres martillos del destino nivel 3. ¿Qué pasará con las armas radiantes si hay más malditas y llaves de acontecimiento al acabar? Las llaves de acontecimiento se cambiarán por llaves normales. Las almas, ay dioses, tarde, ya son las 11 de la noche. Y las almas por balas. Y bueno. Un poquito más abajo nos encontramos con la descripción de cada una de las misiones, pero no viene de caso. Voy a copiar el enlace para ponerlo en la descripción del video como suelo hacer. Sacar una foto a esto para ponerlo a modo de miniatura. Y poco más. Calculo que este, sí. Bueno. Sin más que decir. En la descripción del video van a encontrar tanto el enlace que los traiga a la fuente de donde saquen la información, que es el foro oficial. Y bueno. No hay mucho más que decir. Si veo algo relevante o algo que me llame la atención mañana en el Mercado Negro, calculo que pondrá alguna foto en el negocio. ¿Cómo se llama esto? En Facebook. Pero lo dudo. Pero en fin. Para resaltar. Empieza mañana a las 12 del mediodía y termina el 26 del mediodía. ¿Sí? El Mercado Negro termina cuando se acaba el evento. El 26 del mediodía. ¿Sí? Lo digo porque me ha pasado que estaba acostumbrado a que se acabe el día del... Cuando se acababa el día que se acababa el evento. En lugar de que se acababa junto con el evento. Lo digo sobre todo para... En mi caso que a las 7 de la mañana empieza el evento y... Y termina a las 7 de la mañana. Entonces tengo que levantarme temprano para cuando se acabe el evento. Pero en fin. Si vas a que decir chau chau. Y espero que pasen unas muy lindas Pascuas. Rodeados de sus seres queridos. ¿Por qué digo esto? No me conozco a veces. En fin. Chau chau. No me conozco a veces. 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 Gracias.